El día jueves, por YouTube del Partido Nacional, por BTV, me van a poder ver la entrevista que me hizo Emiliano. Todos atentos, estamos en plena campaña, el partido está fuerte, está con todo, así que atender a cada uno de nosotros qué es lo que planteamos para adelante. Un abrazo.